Cuernavaca, Morelos, una mujer de la tercera edad, perdió la vida de manera trágica al haber sido arrollada y aplastada por un transporte público cuando intentó cruzar la avenida Morelos, a la altura de una central de autobuses en pleno centro de Cuernavaca. De acuerdo con Diario de Morelos, la hoyocisa fue identificada como Ana María, de 80 años de edad. El accidente se registró este viernes a las 8 y 30 horas. La señora fue intentó cruzar la calle, se detuvo y fue arrollada por el chofer del transporte público. Tras el impacto, la señora cayó al piso y la unidad le pasó por encima, provocándole instantáneamente la muerte. Los testigos reportaron el hecho a las autoridades y a cuerpos de socorro. Estos últimos confirmaron la muerte de la anciana y los policías viales detuvieron al chofer, quien se encuentra a disposición del Ministerio Público. Semefo también llegó al lugar y ordenaron el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al anfiteatro de dicha dependencia. Trascendió que la Ana María es de escasos recursos y presuntamente dormía frente a la referida central en una improvisada casa de cartón. En esta nota, Cuernavaca anciana arrollada aplastada Microbús Transporte Público Morelos